La obra fundamental esta fue ganarle un espacio al parque que antes estaba cerrado en las partes bajas tengamos en cuenta, hagamos memoria que el anfiteatro tenía un cierre perimetral en la zona baja del parque con lo cual ese espacio no era abierto al público uno de los puntos principales fue ganar ese espacio, parquizarlo y aportarle a lo que ya venimos haciendo con el parque infantil en su momento Plaza Francia, Rotonda del Gaucho eso a los efectos de ir interviniendo el parque en los distintos sectores y lograrle o aportarle la misma calidad en cuanto a servicios en cuanto a iluminación, seguridad y generar en este un espacio público como usted decía que antes estaba digamos como privado ¿Cuáles son las áreas que componen el parque de los jóvenes? Bueno, en definitiva el parque de los jóvenes si bien está integrado a este espacio lo que hemos generado una serie de circulaciones verticales y horizontales acorde a las circulaciones en cuanto a lo que es las pendientes reglamentarias y demás eso nos llevó a nosotros a generar un relleno aproximadamente son más de 2.000 camionadas de relleno que ha habido haciendo aporte la municipalidad en forma paralela a lo que las empresas constructoras que trabajaron acá fueron haciendo esto generó, nos dio tres ingresos principales al parque de los jóvenes uno que es más cercano a lo que es Montecaseros el otro Montecaseros y lo que es la calle interna del parque porque son los distintos puntos donde confluye la gente en este sector que está integrado al Gran Prado que tenemos en la parte sur del anfiteatro la idea de eso fue que trabajaran en conjunto esos ingresos a ellos lo hemos dotado con tres grupos sanitarios que antes no estaban entonces en el anfiteatro hoy día vamos a contar con un bloque sanitario en cada uno de los ingresos bajos y un grupo sanitario que se agregó en la parte superior hoy día tenemos unos recorridos en altura que nos generan distintas desplanadas, distintas situaciones que van generando panorámicas distintas al parque, hoy día al ganar altura vemos el parque en su totalidad o sea que eso ha sido uno de los principales aportes el skatepark ya existía en su momento y el mismo fue intervenido restaurado en distintas partes y fueron digamos tratadas como de acuerdo a las normativas del skate y se incorporó en el sector sur lo que es el BOUS que era una de las demandas más solicitadas por la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate y se incorporó en el campo de la gente del skate